Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntarle acerca de la venta de Banamex. La primera pregunta es, bueno, sobre ese tema. Hace unos días Citigroup compró una licencia para operar en México a Duche Bank, que también operan México. Y quisiera saber, ¿pagaron impuestos tanto el comprador como el que hizo la venta? ¿Estos dos bancos pagaron los impuestos correspondientes? Esa sería… ¿qué opinión le merece que Carlos Slim ya no vaya por la puja en la compra de Banamex? Y en este mismo tema, ayer a Citigroup Banamex le negaron un amparo con su conflicto que tiene con oceanografía. ¿Esto no impedirá la venta de Banamex? Esas serían las preguntas. No, yo creo que sigue el proceso adelante. Todavía hay, tengo atendido dos o tres interesados en la compra de Banamex. Es algo que nosotros vemos bien. Ya están aceptadas las condiciones. Queremos que sean mexicanos, que estén al corriente en el pago de sus impuestos y que todo el patrimonio cultural de Banamex se quede en el país. Esas son las condiciones. Sí, ellos están participando y si cumplen con los requisitos no tienen por qué no participar. Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente de los impuestos. Y hasta donde tengo información, la REA está al corriente del pago de sus impuestos y es capital nacional. Y creo que aceptaría que el patrimonio cultural del banco se quede en el país, que eso nos importa mucho. Y otra cosa que también es importante es que no se despida a los trabajadores. Y en este caso, por ejemplo, la REA, que no tiene banco… Pero tampoco tiene experiencia, ¿no? Pues sí, pero se trata del segundo, tercer hombre más rico de México y tienen negocios, tienen actividades en la minería, en el transporte. Y también hay otro grupo que conozco… NIFEL, el Banco NIFEL. Sí, que encabeza el que es el presidente de la Comisión Bancaria y también tienen posibilidades y otros. Y estamos nosotros esperando que ojalá se lleve a cabo esta operación. Y desde luego que tienen que pagar los impuestos dependiendo del valor del banco. Pero ya no va a suceder lo que pasó cuando vendieron Banamex en el gobierno de Fox. Esto es para los jóvenes, porque se olvidan estas cosas. Y son temas vedados en los medios de información. Imagínense que de repente se encuentren un reportaje en el Reforma sobre cómo vendieron los bancos y luego cómo los rescataron y cómo de nuevo los volvieron a vender y cuánto nos costó. No, nada más para que los jóvenes sepan, aunque algunos no quieren que yo esté hablando de estos temas, nos tardemos tanto. Banamex, que se había nacionalizado, se volvió a entregar a particulares. Y luego con la crisis del 94, 95, se le rescató con dinero público. Y luego, ya rescatado, se vendió a Citigroup. Tenían que haber pagado de impuestos como 10, 12 mil millones de pesos. Y no pagaron ni un centeuro. Entonces, pasó desde entonces a Citigroup. ¿De quién era el banco? ¿O quién era de los principales socios? Roberto Hernández, que había apoyado a Fox. En la campaña. Llega Fox a la presidencia y nombra de secretario de Hacienda a Gil Díaz, que había trabajado, que había estado de empleado de Roberto Hernández. Y ya como secretario de Hacienda, Gil, y Fox de presidente, se vende Banamex a Citigroup y por eso no pagan impuestos. Le dan la vuelta porque en efecto en la ley estaba establecido que las operaciones que se hacían en la bolsa no pagaban impuestos. El saqueo siempre estuvo legalizado. Para eso los diputados y los senadores del bloque conservador para apoyar todas esas leyes. Entonces, ahora Citigroup decide vender Banamex y nosotros, claro, que estamos de acuerdo. nada más que queremos que sean mexicanos porque ya prácticamente no hay bancos de mexicanos. En todo el periodo neoliberal se fueron entregando los bancos y las utilidades de los bancos que van al extranjero son elevadísimas. Es de los negocios y no es el negocio más jugoso. Entonces, por eso se decide que ese negocio lo hagan mexicanos, que quieren aquí las utilidades, que no se las lleven y no es mucho pedir. Y lo otro, pues que paguen impuestos. Y acerca de esta operación que me estás mencionando, no tenía información, pero voy a preguntar. Seguro que si por ley tienen que pagar, ya no hay condonación de impuestos. Acaba de resolverse un juicio para que un banco pague porque ya no debe de dar coraje, ya nada más que quede registrado, que no se nos olvide. Pero en nuestro país durante todo el periodo neoliberal las grandes corporaciones empresariales y financieras, los bancos, nunca pagaron impuestos, así como lo están escuchando. Por eso es parte del enojo. Los comprendo. Pero esto era un enorme, un tremendo abuso que no se presentaba en ningún país del mundo. Ya ven cómo les gusta a los tecnócratas hablar sobre la globalidad. y así que